A ver, el servidor diciendo, a ver, aquí, esta es una revista de hace 30 años, pero de 24 años, sí, 24 años, algunas cosas características, si alguien tiene en la revista de hace 24 años atrás, es diciembre, lo voy a pedir diciembre en Antayuno, que habla sobre el discernimiento, algunas, que está basado en un libro, un libro de Contemplative of Fire, esto lo escribió Luz de Mena, ¿se acuerda de Luz de Mena? Dice, discernimiento grupal, y esto lo voy a leer textual porque es importante, dice, si una decisión que involucra a varias personas tiene que hacerse de forma comunitaria, lo tiene que hacer de forma comunitaria, que el voto sea universal, mejor dicho, que el discernimiento sea universal, ya, no sea solamente en el equipo de servicio, ah, vamos a decidir entre seis, que todos participen, ojalá que aquí todos llevan más de seis meses, así que pueden diservir todos, diservir, a varias personas tiene que hacerse de forma comunitaria, los siguientes pasos pueden servir a este fin, miren, estos son los pasos, primero, recolectar todos los datos, de modo que la decisión se haga de la manera más informada posible, todos sus hermanos conocen a tal hermano, o de todos se conocen aquí, ¿saben el nombre de Juanito Pérez que está en la esquina? ¿o de Pedro González que está en la esquina? ¿Aquí sí? Entonces, tienen que reconectar todos los datos, digamos, ojalá que en el momento de... Ojalá que en el momento de... En el momento, tengan una tarjeta de desligación, yo soy Juanito Pérez, ah, y si Juanito Pérez, ¿cómo? Y yo soy una persona que sigo a Jesús, son características comunes, ya, dice, este es un trabajo que puede hacer una sola persona o un grupo pequeño, y no necesariamente cada una de las personas involucradas, ya, primero, recolectar los datos, segundo, reunirse para orar y escuchar al Señor, eso es lo más importante en el discernimiento, escuchar la voz del Señor, ¿qué hicieron los apóstoles de los hicimos? Escucharon la voz del Señor, ya, vamos a elegir la externa, procura, nicarola, ya, para que sean servidores, en silencio o oración compartida. Tres, los que traen los datos los presentan claramente a los demás, oración que yo presentara al menos conocido por el grupo, ojalá que hubieran, ya, yo presento a esta persona y te presentan a ti. Si el grupo no se conoce, así mira, si un grupo grande como este, que hay 20 personas, es más difícil conocerlo a todos, que recolestan esos datos, pero hay que hacerlo. Debe haber una discusión en que todos participen, pero discusión en qué sentido, Señor, ¿tú estás eligiendo a este hermano o a esta hermana para servir al grupo? Las personas se separan, cada una en silencio, presenta el asunto a Dios, buscando respuesta. Señor, van a orar, el Señor presentaba el nombre de la persona, y lo escribo, Juanito Pérez. Entonces, Señor, tú tienes claro de que te ha dicho el Señor Juanito Pérez. Y si no recuerdas el nombre de esa persona o a ese hermano, lo preguntas antes de hacer tu diseñamiento personal. Esto puede durar una media hora. Cinco. Todos vuelven a reunirse y cada uno va expresando en voz alta lo que vio durante su oración personal. Aquí no debe haber discusión ni búsqueda de imponer puntos de vista personales, sino una exposición muy sencilla de lo que Dios ha puesto en el corazón de cada uno. Dios me puso que esa persona tiene que ser. No es solamente como lo hacemos hoy día con un botito para anotar el nombre. No, tiene que haber una breve discusión. Una discusión que no lleve a un pensamiento personal ni tampoco a una división. Porque a veces queremos imponer nuestras ideas y no son las correctas. ¿Ok? Entonces, pensar en Dios. Seis. Terminado este intercambio, se entra en una segunda rueda de discusión a la luz de lo que cada cual ha dicho. Eso tiene una conclusión. Ojalá por unanimidad. Una dificultad. ¿Qué significa? Por todos. Es lo más difícil de lograr. Porque todos tienen que tener la misma opinión de que ese hermano o esa hermana tiene que servir. Y se planifica cómo llevar adelante la decisión adoptada. Si persiste el punto de vista diferente, volver a separarse para orar. Reunirse nuevamente y discutir hasta lograr la luz necesaria. Así es el diseñimiento grupal que nos presenta hace 24 años la renovación carismática. ¿Qué ha cambiado de estos 24 años? ¿Se hace así? Pero ¿sabes qué? Alguien me echó la duda, eso de, digamos, de discutir, de discutir homogánea, yo creo que no, espérate, yo conozco un poco de grupo, yo sigo aquí, pues hay un carácter bastante fuerte y hay otras personas que no hablan. Entonces, resulta que a mi juicio, yo creo que no sería posible. No sería posible. Por eso, esto es una idea de lo que se hace o se proyectó hace 24 años atrás. Hoy día, solo uno llega, ahora, coloca el nombre y listo. Y no se hace ningún problema más. ¿Por qué? Porque muchas veces sugeren ciertos problemas, porque no, muchas veces queremos imponer nuestro criterio. Y ahí está complicada la cosa. Ahí se vuelve complicado. Bueno, y la otra cosa que tampoco es decir, digamos, a comentar entre nosotros que no, yo creo que tiene que, digamos, que cada uno elija la persona que Dios le puso. Es decir, no sea un discernimiento propio, sino que sea acompañado de Dios. Pero es decir, por lo menos nosotros lo hicimos el seminimitriate con el miratente. Con el caracal. Con el caracal. Y le dieron la primera gota, cada una o toda una persona. Y después se sacaron dos. Y ahí se discutió una persona para... Yo creo que fue una buena manera de... Porque es más rápido y se llama... Y la otra cosa que siempre es que hay alguien que no queda muy derecho, que sale... A su lejos sale herido, por algo. Porque es decir, bueno, hay una cosa que no hay. Yo creo que no hay. Yo sé, con el ladrillo no va a entrar y de ahí queda la cosa. Claro. Es por eso que, a ver, esto es, primero, un discernimiento grupal. Y cuando ya el grupo está afiatado, puede conversar, puede dialogar. Muchas veces... Por eso tenemos que hacer un discernimiento fácil. ¿En qué sentido? En que escuchemos la voz de Dios. Si las grandes mayorías, las grandes mayorías del hermano, todos hacen un discernimiento claro, y escuchan la voz del Señor, va a salir el hermano que Dios quiere. Ya. Así como eligieron a los hermanos llenos de fe, llenos de Espíritu Santo, condiciones que debemos tener todos los servidores. Ya. Características que todos los servidores tenemos que tener. Pero, muchas veces, vayan orando estos momentos previos del discernimiento. Vayan orando para que el Señor le presente ya el nombre de aquella persona que ustedes ven, visualizan que puede ser el servidor de esta comunidad, porque tienen que entrar a servir con con otros servidores de otras comunidades, de las otras cuatro comunidades. Entonces, la idea es que sea perseverante. que es el medio de mi. ¿Cómo se ve de ti? ¿Qué queréis ver? Lo que yo no te anuncié, ya que sería un discernimiento. Pero entre guiamos las manos del Señor, porque la hermana que salió, que salió con mucha mayoría de la otro mano, se sintió mal. Entonces digo yo, si yo estoy sirviendo y quiero servir al Señor y si el Señor me está llamando para servir, le tengo que servir, entonces tengamos también la disposición a servir quien sea quien es esto. Entonces no manipulemos porque se hizo una manipulación. Entonces yo encuentro de que eso no es bueno porque no estamos descendiendo como el Señor quiere decir que es el mismo. Gracias a Dios que el hermano estaba dispuesto a servir. Perdón, yo te voy a invitar, discúlpame que estés interviniendo. Resulta que una cosa que es primordial es que cada uno somos capaces. Igual no, que ninguno podemos decir, no, aquello no sé, aquello no puedo. Si el Señor elige, entonces tiene que tener como energía, la confianza de que si no puede, va a tener alguien que le va a ayudar. Gracias. Por eso dije yo al principio que, ¿qué tenemos que hacer cuando se dice el hermano? Orar, alzamos nuestras manos y oramos. Al alzar nuestras manos nos estamos comprometiendo con ¿qué? Con el Señor a orar por el hermano. ¿Ya? No solamente para la foto, sino que también para que siga al Señor y nos ayude a encontrarnos con el Señor. Algunas características porque esto es importante que quiero leer porque esto es parte de... Cuando se habla de servidores se hace referencia a todos aquellos hermanos o hermanas que son disartidos. ¿Ya? ¿Qué dije yo al principio? Que todos aquí somos servidores. Todos podemos ser elegidos. Menos yo. No, 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 no. Ok. Y elegidos para un servicio determinado en la renovación carimática católica. Usted tiene que servir según algunos criterios. Primero, a ejemplo del siervo de Yahvé. O sea, vino a servir y nos va a hacer servir. A hacer servir. Digamos, usted viene a servir. ¿A quién sirve? Desde el momento en que las hermanas traen las sillas, ¿qué están haciendo? Sirviando. Están sirviendo a los hermanos. ¿Y a quién le están sirviendo? Al servir. Ya. Hasta eso, hasta lo más mínimo, es la acogida. Yo cuando llegué a este grupo, como ese día 24 de junio, en 1984, me recibieron a este maldito. Bienvenido, hermano. Sí. Le llevaban a ser. Uy, le llevaban a ser. Adelante. Sí. Va. Qué cosa me cambiaron de iglesia. Me cambió de iglesia. El día llegó primero y llegó hasta atrás no lo era. Hay ejemplos también del macho de Galileo, que lavó los pies a los discípulos. hermana, ¿tiene tristeza? La encuentro media mirada. ¿Qué le pasa? No, estoy dando un ejemplo. Ah, lavar los pies. Ya estoy. Y dice, ¿le encuentro, hermana, la encuentro? ¿Qué le pasa? No, que tuve problemas con un caquito pere, que está ahogando, se encuentra alcoholizado y me golpea. Hermana, voy a ir. También hay ejemplos del buen pastor. ¿Salió el buen pastor hoy día en la profecía? Sí. Sí. Está en relación lo que Dios dijo con lo que? Eso, 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 eso toco en la encuesta, digamos, yo aprendí en este grupo, en esta comunidad, que hay que, el Señor, hay que escucharlo en la profecía. Ya. Y cuando Él habla, habla claro. Que cuida, vela, busca y da la vida con sus orejas. Este servicio se realiza por amor. Entonces, ¿usted le ha pagado alguna vez aquí? No. No. ¿Usted a veces ha donado? El Señor sí me paga. Eso. Pero, ¿a través de todo? Sí, pero, ¿no? No porque yo vengo a trabajar, supongamos, sino que porque me ama nomás. Eso, muy bien. ¿Por qué? Porque usted es una hija de Dios. Amén. Porque es digna, libre, igual. Usted es un linaje escogido, una real sacerdocio, una nación santa y pueblo adquirido por Dios. Somos eso, o no. Usted es una hija de un rey. Sí. ¿O no? Sí. Entonces, es una princesa. Ah. No, es una corona. Es la corona del bautismo. Ya. Algo más. El diseñamiento. El diseñamiento de los servidores es un punto de verdadera importancia. Por lo cual, no se debe tomar a la legión. ¿Ok? Hay personas personas que son partidarias y son detractores. Lo que estábamos comentando. Ya. No, si este hermano, no, yo lo estoy hablando de este hermano, pero, Señor, bendice. Esa tiene que ser mi actitud. Él ya tiene elegida la persona indicada. Ya la tiene elegida. Él sabe quién es. Lo que pasa es que nosotros tenemos que poner el nombre de esa razón. Pero efectivamente, el diseñamiento se solicita que la comunidad analice un retiro o jornada de un día. Aquí, difícil. Ya. Porque se hacen los días viernes. Los días cuerdas. En donde se ore intensamente. Se disierna y evalúe en forma comunitaria la obra del espíritu durante el último periodo y se busque la voluntad de Dios para esa comunidad en el próximo periodo. Posteriormente, se procede a efectuar una sesión de propuesta de nombres denominada lluvia de nombres. O sea, aquí se van a colocar una lluvia de nombres. Ya. Juanito Pérez, Juanita Pérez, Pedro González, Pedro González, bueno, otros nombres que son propios del grupo. Y luego, como lo hemos hecho anteriormente, ya, hermano, usted sigue avanzando en el letro de servicio o se queda. Ah, no, no sigue. Entonces, se borra y va siguiendo el hilo conductor de la lluvia de nombres. Para ello, cada persona puede anotar en una papeleta dos o tres nombres. Según lo que dice aquí, son dos o tres nombres por papeleta. Entonces, se van anotando esos nombres que van saliendo. Naturalmente, se consultará a los nominados si están dispuestos a ser elegidos. A ver, si a mí me pergunto, si quiero ser elegido, si salió el nombre del pueblo de Dios, yo tengo que aceptar. Es decir, que sigo. 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 Porque no es una elección humana. Es una elección divina. Si Dios me eligió. ¿Qué decía la profecía? A ver. Pero usted puede discernir. Yo creo que sí. Pero no puedo ir a la reunión ni a otro lado. Pero es que por eso se forman un equipo de servicio. Por eso se forman un equipo de servicio. Por eso, de repente podemos tener un problema físico, bueno, natural, que digamos, hermanas, no. Si ustedes dicen que no, no, no vamos. Si dice bien claro aquí, que dice, naturalmente se consultará a los nominados si están dispuestos a ser elegidos para el servicio de que se trate y se los presentará a la comunidad para que todos las conozcan. Ya, aquí no podemos irnos contra la voluntad de las manos. Si las manos no pueden, no lo vamos a obligar. A continuación se orará nuevamente y se realizará una o varias votaciones secretas indicando un solo nombre hasta que alguna persona tenga más del 50% de los votos. Ya. Les quedó claro cómo hacerlo el próximo jueves. Una papeleta, el equipo trae ahí, ustedes van a dar dos, ustedes nombran la primera, después la segunda, un nombre, hasta que el hermano que tenga más del 50% quede, ojalá que quede con el 90% o casi el 100%. Porque, ¿qué nos pide antiguamente? Una minimidad. Pero si no es posible, 50%, más del 50%, del 50% no. Pero por eso es que la moción que dijo ella es más fácil. Claro, por eso. Es que es lo que está diciendo... Claro, es lo que está diciendo la del discernimiento para poder discernir. Ya. Es que si nos quedamos con esto es más fácil. Si nos quedamos con los... desde hace 21 años, 24 años atrás, es complicado. Ya. Otra cosita más, los CBO han de ser elegidos entre los asistentes al discernimiento. ¿Eso quiere decir que si falta algo, puede ser discernido? No. No. Cualquiera de ellos que reúna los requisitos indicados con anterioridad, ancianos, adultos o jóvenes, hombres o mujeres, laicos, ricos o pobres, sabios o sencillos, quienes deben dar su respuesta favorable, o negativa en el mismo acuerdo. Es lo que usted está diciendo, hermana. Ya. Yo no puedo porque estoy enferma, no puedo asumir, ir a reuniones, estar al lado, me pide eso. Ya. Entonces, es una decisión personal. Todos los servicios pueden ser desempeñados por matrimonios. Eso quiere decir que dentro del servicio puede haber matrimonio. anteriores tenemos. ¿Aquí? ¿Aquí? Entonces, queremos, hasta aquí, cada, eh, eh, quedamos aquí, que les quedó claro, alguna duda, algo que, ¿algo que, les quedó claro? Claro que era, que yo creo que, igualmente, el próximo, cuando, a ver que, se agarra la pasadita, con una manual, la mejor que nada. Claro, la parte que queda, que queda, no, pero, pero, eh, quedan, quedan las hojitas, le quedan en su poder, para que, eh, ustedes tienen la próxima semana, ¿no es cierto? Sí, por cierto. ellos tienen la hoja, ellos tienen la hoja, cada grupo se, sí, no, yo puedo venir, podemos venir, a ser testigos de fe, de la elección, ¿ah? ¿ya? Sí, todo lo que, todo lo que, eso lo debe ser, no sé, Andrés, ustedes venían hoy día, y venían, yo no sé, claro, yo creo que, la una que, no sé si, no sé si, alguno de ustedes, tiene alguna, algo que aportar, algo que preguntar, alguna duda, que, ¿aplausos? Yo creo que, alguien ahora, ahora, oye, voy a preguntar, para hacer la oración, la semana, porque, yo no lo he aceptado, los nombres, por ejemplo, de este señor, que está aquí, me dijo el nombre, señor, que ya la, usted, ¿cuál es un, no, 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 no,